¿Sabrías cuánto te amo yo? Si pudieras entrar, no dudarías Al pensar que nuestro amor es un amor Recuerda para amar, no tengo prisa Y cuando llegue el día Todo va a salir bien, me se la canto Ojalá Ya, ya, encontramos la joya y el animal está bien ¿Papá? Se refiere al perrito ¿Mi hogar? Muchachita, muchachita Tienes mucha razón, eres un imán para los problemas y los embrollos Pero bueno, ya veremos cómo te sacamos de esto, ¿sí? Muchachita